¿Qué tal amigos? Aquí otra vez Don Álvaro Villar, platicándoles otra historia de esas que me han sucedido. Ahora les voy a platicar una historia que me sucedió por estos meses de noviembre. Acuérdense que por estos meses de noviembre, allá en el rancho, se cosecha. Ahora sí que ya el maíz ya está duro y hay que quitarlo de la mazorca. A lo mejor muchos que están en el campo y que ven este video me van a dar la razón. Hay que pongan un comentario. Estos meses, desde octubre o a principios de noviembre se empieza la cosecha. Ahora pues ya está más mecanizado el asunto. Ahora ya meten maquinaria, desgranadora, cosechadora. Pero antes, les estoy hablando del año del 66, 67, cuando esas cosas solo había, pero para la gente rica, para los pobres no había ese tipo de cosas. Solo había piscador, hallate y a caminar en el surco cosechando y echándola en costales y amontonando a la orilla de la milpa. Porque la mayoría de las personas que sembraban allá en el puerto de Medina, porque estas historias que les platico son de puerto de Medina, Zaragoza, Michoacán. No tenían tierras, sembraban al tercio y uno de ellos era mi papá. Mi papá, aunque en un tiempo ya más para acá cuidó ese rancho, de principio llegó a trabajar como cualquier campesino, cualquier mediero. Porque él no era dueño de la tierra, entonces había una persona que les iba a partir porque sembraban al tercio. Tres partes para el que siembra, una parte para el dueño de la tierra. Muchos, muchos que a lo mejor a estas alturas sembraron, pues por ahí me van a dar la razón y se van a acordar cuando eran los medieros allá en su rancho, en su pueblo. Uno les dice su rancho porque es el lugar donde uno nació, no porque uno sea dueño de ese rancho, no. O sea, el pueblo donde uno nació le decimos, ah, yo vengo de mi rancho, o soy del rancho, o soy ranchero. Pero no porque tengamos extensiones de tierras, no hombre, ni en las uñas, cuáles extensiones de tierra tenemos. Pero miren, me acuerdo que por esas fechas andaba mi papá y unas personas de La Luz. Hay un pueblo que así le llaman allá para rumbo al poniente, para rumbo de Tepetongo, que se llama La Luz y el Capulín, que por esas fechas van a alquilarse para cosechar. Y miren, lo único que se ocupa es su piscador, que es una cosa como de lámina que tiene filo al principio con una entrada del dedo y un hallate como el de, como el de, el de, el de, como el hallate que tenía este Juan Diego, a lo mejor se acuerdan. Ah, bueno, pues de esos hallates hechos de, de isle, le dicen de isle, de, ah, sí que de, de lazo. Mucha gente a lo mejor los ocupó. Bueno, empezamos a amontonar el montón, o como le dicen allá, empezamos a hacer la loma. Y la loma es afuera de la milpa, en un espacio de la besana, se busca un espacio amplio para, para este, hacer la loma, hacer su ranchito. Ranchito, un ranchito es, corta uno zacate y luego uno amontonando, a modo de que por dentro quede hueco y el zacate quede, pues así miren, como, como si fuera una pirámide, o como si fuera una casa de, de los de antes, una casa de los aztecas, así las hacían, en forma de pirámide, que miraban en pico. Entonces se va acomodando el maíz, se van acomodando todas las, 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 las matas del maíz que ya no tienen mazorca, o el zacate, como le dicen, y, y este, de modo que el agua, si llueve, escurra, y ahí se va, hace una especie de, 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 de cuartito donde uno se mete. Y, y ahí es su morada, mientras dura la cosecha y mientras va, el que, le dicen el que parte el maíz, y el que parte y comparte, pues se queda con la mayor parte, no es cierto muchachos, este, pues le dan su tercera parte y sus tres partes al que sembró. Bueno, pues por esas fechas, este, mi papá, pues le gustaba echarse sus, sus cervezas, este, y, y, y pues no había quien cuidara la loma del maíz, no había tanta gente que, que se robara las cosas, pero por si las dudas, había que ir a cuidar, porque, pues se llevaban un costalito de maíz, porque ya era menos, ya ven, gente mala siempre ha habido. A veces en las tardes mi papá, pues, pues iba allá con, con sus amigos y a sus cervezas, y, pues se le pasaban y, pues, se iba a la casa a descansar, y mientras, pues, como yo era el mayor, pues yo me tenía que pletar, muchachos, a, a cuidar la loma de maíz, eh, tenía que irse uno como hay como a las ocho de la noche, como estos días que se oscurece así bien pronto, que se veía bien oscuro, y con sus perros, y miren, yo para entonces me daba valor, tenía yo un rifle 22, a lo mejor muchos lo conocieron, eh, ese rifle 22 era de un tiro, y, este, lo cargaba uno con, con, con el tiro, le daba uno a la vuelta, lo cerraba, y luego le jalaba por atrás, y ya quedaba cargado, bueno, muchachos, miren, me acuerdo que esa noche llegué como a las nueve de la noche, ya llegué tarde, y estaba oscuro, oscuro, como no se imaginan, muchachos, y yo creo que apenas se me veía la punta de la nariz, y no es cuento, muchachos, eh, por ahí muchos van a decir, ah, es cuento, don Álvaro, no, muchachos, solo el que ha vivido en el rancho, sabe lo que es oscuridad, y sabe lo que es estar solo, porque la parte donde se agarraba mi papá, estaba solo, completamente solo, nada más se oían los aullidos del coyote, y algún otro animal que por ahí chillaba, miren, pues me cargué mi rifle, agarré mis dos perros, acuérdense que tenía un perro que le decíamos el Anas, también tenía un perro que le decíamos el Chale, era un perro colorado, como anaranjado, bravo, pero traicionero, porque ese no ladraba, ese cuando te mordía, te mordía, te agarraba por la espalda, bueno, pues miren, empecé a hacer mi fogata, junté mi leña más delgadita, y ya tenía yo sacate del más seco, y lo metí, y le prendí, y empecé, yo estaba empezando a hacer mi ilumbrada, cuando fíjense que de repente, muchachos, no sé, hay por el cerro del Cóporo, soy yo como un aullido, pero como un aullido, pero feo, y no sé si era chillido, aullido, y luego ya lo empecé a escuchar acá por el cerro de las carreras, por el camino que va Solís, acuérdense que del Cóporo hay una planada que le dicen que el llano de las carreras, y pasa un camino que va para Solís, pues ya por ahí ese, oí ese grito, pero muy feo, no, 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 con decirles que se me enfriaba todo, pero yo seguía, yo seguía ya siendo mi ilumbrada, echándole leña, y echándole varas delgaditas para que prendiera, echándole yo las cañas del maíz que estaban secas, para que prendiera más rápido, para que se alumbrara, y así ya con la alumbrada, pues se alumbraba así un buen espacio para yo ver, que había, porque era lo único para ver, y bueno, yo seguí, seguí como ilumbrada, hasta que paré, porque hay una parte que le dicen que el jacal, había un caserón viejo, que estaba en la parte de arriba donde yo estaba, y que ese jacal queda por el rumbo del Ojo de Agua, cerca del canal, este, se oyó un grito muchachos, era un grito feo, no, 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 yo sentí que se me enfrió todo, bueno, no se las voy a contar muy largas, pero hasta los vuelitos se me encogieron, del miedo, dije, ave María Purísima, Señor, perdóname si te he ofendido, y mis perros, mire, se arrancaron rumbo al jacal, pero así como se arrancaron, se regresaron, no, venían en, ahora sí con perdón de ustedes, en chinga, y llegaron y se metieron a la casita de, al ranchito de Zacate, y yo me quedé viendo para todos lados muchachos, no, yo sentía frío, sentía que se me enfriaban los huesos, los dedos, porque se oyó un grito, ya venía por el mogote ese grito, y este, yo dije, ay, se apague la lumbre, y me metí rápido al ranchito, y agarré mi rifle, y no me lo van a creer muchachos, pero miren, del miedo que yo tenía, tenía este dedo, que es el con el que le, con el que le jalo, entumido de miedo, yo sentía que le jalaba, y no era cierto, lo sentía el gatillo duro, pero duro, dije, Dios mío, qué voy a hacer aquí, qué cosa será eso, y luego miren, es que se oía como, como un chiquido feo, y como un grito, o sea, yo dije, qué será, qué será, qué será, ya estoy, miren, ahí adentro del rancho, la lumbre, a modo de que ya no le dejó echando leña, pues se fue apagando, pero fueron quedando las brasas, y cuando menos acordé, ese grito tan feo, ya estaba atrás del ranchito, sentí que me desmayaba muchachos, la verdad, yo, yo, en serio, que se me salieron las lágrimas, y este, dije, ¿por qué no estará mi papá? ¿por qué no estará mi papá aquí? yo quería que mi papá estuviera ahí, las lágrimas me escurrían, sollozaba, sentí que me oriné, y los perros, en lugar de salir muchachos, se metieron más adentro, y yo me quedé en la pura entrada, con el rifle, y otra vez ese grito, feo, chillido, yo no entiendo qué sería, si sería la llorona, o algún animal, pero miren, después de haberlo escuchado a espaldas de mi ranchito, ya se oyó más lejos, hay una especie de fresnos, que están como al principio de, ya para llegar a una presa, que está ahí, que le dicen, la presa de los Loizaga, allá se escuchó ese grito, bien feo, pero feo, en un pueblo, en un rancho, donde todo está solo, 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 en ese momento, se callaron los grillos, se callaron cualquier pajarito, que por ahí chillara, no chilló, bueno, no huyó, ni el coyote, nada, todo un silencio, pero un silencio aterrador, muchachos, que todavía me acuerdo, me acuerdo, y me da miedo, y me dan ganas de llorar, cuando por ahí luego me siento a recordar, lo que me pasó, la verdad que no se lo deseó a nadie, en un lugar donde estás completamente solo, ni tus perros siquiera te apoyan, te están hasta el fondo metidos, del susto que ellos también tenían, y miren, después de que sillón esos fresnos, se oyó por la presa, y como que ahí andaba llorando, y gritando, pero eran gritos, yo dije señor, que será, y ni como salir, y ni como echarme a correr para mi casa, porque mi casa muchachos, de donde yo estaba, quedaba como dos kilómetros, no estaba cerquitas, se veía de donde estaba, pero había que caminar entre el maíz, y entre la hierba, entre los nopales, y este, para llegar a mi casa, y luego unos árboles bien sombríos, pues miren, a tanto hacerle a mi rifle, y a tanto hacerle, ¡pum! salió el tiro muchachos, dije, ¡ay bendito sea Dios! el corazón, el corazón ya no lo sentía, el corazón sentía que se me salía, miren, me hacía así, yo sentía que me pegaba, me golpeaba, mi cabeza, mi cabeza ya no sabía, si la tenía o no, sude, y sude, y sude, y sude, pero un sudor frío, sudor de miedo, muchos a lo mejor, lo han experimentado, y me dan la razón, que el sudor de miedo, es lo peor, que puede sucederle a un hombre, miren, yo no me considero, muy hombre, tampoco voy a decir, que soy muy macho, porque machos, son los que cargan, hombre, la verdad, que de hombre, en ese momento, no tenía nada, muchachos, solo tenía ganas de llorar, estaba yo, con mi corazón, que se me salía, y metido en ese ranchito, y apenas había disparado, otro tiro, y acá en mi subconsciente, yo pensé, voy a disparar más, tenía una caja, eran 100 tiros, yo dije, como loco, voy a disparar, yo no sé, a quien venga, me vale a quien le pegue, y miren muchachos, le metí un tiro, y pum, y otro, y pum, y otro, y pum, yo creo que me gasté, como 20 tiros, muchachos, y hasta entonces, me di valor, yo dije, ahora sí, que sea lo que sea, que se me venga, pero ustedes creen, que un niño de 8, 9 años, cree que tenga uno, muchas fuerzas, para defenderse, en un lugar, donde no hay nadie, que, que vas a hacer, miren, así me pasé, toda la noche, porque ese grito, duró toda la noche, se me hizo una eternidad, no, no, no se imaginan ustedes, una eternidad, que la verdad, todavía me acuerdo, y digo, señor, yo no sé cómo aguanté, yo no sé cómo, no me dio un infarto, ahí tirado, en ese ranchito, solo dándome valor, con el rifle, miren, no sé si en la madrugada, o ya, cuando iba a amanecer, me quedé dormido, me quedé dormido, a la entrada del ranchito, con el rifle, pero fíjense, qué imprudencia la mía, con el rifle, en las manos, apuntando hacia afuera, y dormido, pues por allá, no sé si serían las 8 de la mañana, llegó mi papá, yo todavía estaba metido, y llega, y me dice mi papá, ay Álvaro, cómo eres imprudente, para qué dejaste que, este, se extendiera tanto la hoguera, que hiciste, este, que no ves que se quema el maíz, y yo todavía estaba así, como en shock, como así, como que, qué, que de qué, de qué, por qué, la verdad que el miedo, muchachos, la verdad que aquel, que no ha experimentado miedo, pero miedo, no, 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 miedito, hay cualquiera, no, un miedo, solo alcanzé a decirle, papá, anoche, ¿dónde estabas? ¿por qué, hijo? ¿qué te pasó? Anoche quería que estuvieras aquí conmigo, porque yo tenía mucho miedo, se oía un ruido, tenía unos gritos muy feos, y yo tenía mucho miedo, hasta entonces pude llorar, muchas veces, la verdad es que, todavía me acuerdo, y me da mucho sentimiento, pero mucho miedo también, me dice mi papá, sería la llorona, hijo, pero yo no sé, papá, yo no lo investigué, pero se oía por la presa, se oía por los presnos, por el jacal, ese grito vino desde, por el cerro del copro, y venía como en el aire, la verdad que, qué mal se siente uno, cuando estás solo, y que nadie te apoya, nadie, y tú se la pasas solo, a tu suerte, y solo con Dios, que es el que te cuida, porque, por más rezos que yo hacía, Señor ayúdame, Señor está conmigo, esos gritos no paraban, desde la presa, no sé por qué lugar de la presa, pero se oían desgarradores, y no supe a qué horas se acabaron, la verdad, yo no supe a qué horas, a qué horas se terminaron, esos gritos, o esos, esos aullidos, la verdad que qué feo, muy feo muchachos, y, la verdad que ahorita que me acordé, las lágrimas me salen, pero de miedo, porque todavía tengo miedo, el miedo, ese frío que sientes en el cuerpo, eso que no te deja caminar, eso que te tiene, como, como pasmado, como, como si fueras una momia, que no te puedes mover, ese es el miedo, miedo, de que el corazón se te detenga, pero en ese momento, ni piensas, que tu corazón se vaya a detener, tú nomás piensas, en que Señor, que se vaya a eso, que ya no me salga aquí, y ustedes saben, que en un pueblo, solo, 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 oscuro, como la boca del lobo, y sin nadie, que te apoye, y chamaco, la verdad que, Dios es grande, y lo mantiene uno con vida, yo siempre he dicho Señor, gracias, gracias por haberme dejado pasar esta, y miren, mi papá solo acató a decir, mira mi hijo, no te espantes, eso ha de ser tido la llorona, dice, porque, todas las presas, ríos, barrancas, y a veces hasta en el cerro, anda la llorona, la llorona es esa mujer, que tiró a sus hijos al río, porque, no los quería, y esa es la que sale a penar, pero yo digo, a mí, ¿por qué la llorona? yo que tengo que ver, pues muchachos, eso me pasó, en estos, en este mes de, en este mes de noviembre exactamente, pero allá por el año del 66, 67, pues muchachos, son cosas a veces, increíbles, que solo quien las ha pasado, y las puede contar, o está todavía para contarlas, así como yo, que se las estoy compartiendo, me han sucedido, yo sé que hay mucha gente, es ética, que dice, que no, que don Alvarín, se la saca de la manga, yo lo quisiera invitar, a esa persona, que venga a sentir el miedo al extremo, a ver si después de que le pase, comenta algo, pues muchachos, no se olviden de comentar algo, de suscribirse a mi canal, ahí se los dejo, este, denme un like, y antes de que me vaya, miren, ¿vieron estos mandiles? ya tengo este mandilito, de don Alvaro, para ti, que te gusta cocinar, te lleves un mandil, ¿qué te parece esta gorrita? o miren, el tapabocas, que no dejamos de usar, aquí tenemos tapabocas, y si usted para este fin de semana, pues quisiera un molito, aquí tengo un mole casero, venga a visitarme, y si no, pídalo a la tienda Foodie, en tienda Foodie, ahí, hable usted, y ahí se lo manda a domicilio, y para este frío, pues que más, el atole que hizo doña Leti, miren, ¿a poco no les gustaría un atole con chocolatito? y unas conchas, bien calentitas en la tarde, o en la mañana, para desayunar, pues vengan, miren, aquí tengo, harina para tole, para que se preparen, así como doña Leti, en los consejos de la jefa, se hagan un atolito, y luego, pues, el hombre de la casa, se vaya a la panadería, y traiga unas conchas, bien calientitas, y sopeadito, pues muchachos, ahí les encargo, estos productos, están aquí en el molino, el ciclón, ahora don Álvaro, en calle escondida, número 329, ampliación Vicente Villada, aquí en Ciudadanes Agualcoyo, cerquitas de Parque del Pueblo, no lo olviden, aquí los espero, y nos vemos en el siguiente video muchachos, bye muchachos, y nos vemos en el próximo video,